...en De Todo Un Poco, con Milagros García. ¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a conversar con un gran amigo. Yo personalmente tenía muchísimo tiempo atrás de él. Yo no sé ustedes, pero yo sí. En esta ocasión vamos a conversar con el presidente de la Federación de Peloteros, nuestro gran amigo Damaso García. Bienvenido a nuestro programa, Damaso. Gracias. Damaso, vamos a conversar contigo para que tú le digas un poquito de historia, de cómo va la Federación de Peloteros. ¿Qué está haciendo actualmente en bien de este campeonato? Sí, gracias. Estamos haciendo lo mejor que se puede hacer porque este campeonato se desarrolle y traiga un progreso singular para los peloteros y para la liga. Ahora mismo nos estamos reuniendo tratando de mejorar las cosas que no se han mejorado y tratando de arribar al final de este campeonato sin ninguna objeción y sin ningún peligro para el campeonato. Damaso, ¿qué podrían ustedes hacer para ver si el estadio o los estadios se llenen de fanáticos con todos los inconvenientes que han habido este año? Han habido muchos inconvenientes este año pero yo creo que la gente va a decir que sí al béisbol dominicano pero es que todavía esto no está caliente. Está como frío. Cuando se ponga caliente la gente va a frotar los estadios. Damaso, aprovechándote la oportunidad yo quiero que tú me digas ¿qué te pareció la designación de Miguel Diloné como manager de Águilas Sibaeña? Fue muy buena la designación aunque salió Javier pero el decir Miguel es decir las águilas entonces fue grandiosa la designación yo lo veo muy bien. Ya para terminar contigo Damaso no me perdonarían los amigos televidentes porque todo el mundo está ansioso de verte personalmente no sé si que tú estás un poquito, ¿verdad? cuidándote más de la cuenta, ¿eh? Pero ya para terminar yo quiero que tú me le digas a los amigos televidentes ¿cómo te sientes actualmente de tu salud? Yo me siento extremadamente bien o sea que estoy exageradamente bien sin poderlo esconder yo me siento bien y tengo un problemita todavía cuando hablo pero yo creo que la gente me perdonará por esto no me tomen en cuenta lo que hablo porque a veces me equivoco pero estoy bien Eso es lo importante que te sientas bien y que te sientas feliz junto a todas las personas que te queremos Gracias Damaso y en otra oportunidad seguiremos conversando Gracias, gracias Milagro ¿Qué tal amigos? La verdad es que conversar con este gran amigo se me hace a mí muy difícil porque yo siempre quiero que él me diga la verdad un hombre que elimina 100% Vamos a felicitarlo de entrada a nuestro gran amigo Miguel Di Leone quien es el actual dirigente de Águila Sivaeña Primeramente, después de la bienvenida quiero saber cómo tú te sientes con este nuevo reto de dirigir un equipo Bueno, ante todo un saludo a todos los videntes y oyentes de tu programa y te diré que yo me siento bien yo acepté este trabajo porque yo estoy consciente de que hay un buen material joven, nativo, desarrollándose este equipo ahora mismo se puede levantar como en verdad lo que las Águilas siempre han sido no las Águilas que han jugado los últimos 4 o 5 años es decir que es un reto porque yo nunca había dirigido en ninguna parte pero que yo soy una persona que me considero con cierta capacidad y yo en cuanto a dirigir yo no tengo ninguna duda de que creo que puedo hacer trabajo Yo creo que los amigos de Di Leone las personas muy de cerca de Di Leone saben, como él dice, que no se le va a hacer muy difícil porque tú eres un hombre muy disciplinado muy correcto, eso lo sabemos ante todo y demasiado claro cuando no te gusta una cosa, pam 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 y vino al vino pero una de las cosas también que me tiene a mí personalmente preocupada Di Leone es cómo tú vas a poder dirigir y jugar al mismo tiempo no se te va a hacer un poquito pesado Sí, es difícil yo jugué el primer juego y el segundo pero es difícil y más bien por estas cosas siempre está la prensa siempre hay que estar atendiendo a que aquel muchacho no vino a que aquel está enfermo una serie de cosas que se le presentan a uno que es diferente cuando uno juega que uno viene y lo que está pendiente en irse a batear, correr, ponerse ready entonces es una situación difícil pero yo lo que estoy timeando buscando la forma de que el equipo esté bien tú entiendes aunque yo no estoy pensando ahora mismo en estos días a menos que no sea necesario jugar y lo que estoy buscando es eso que yo vea el equipo que está bien entonces vendrán algunos juegos que yo seguiré cogiendo mi corde pues yo me siento que si yo entreno bien y me mantengo yo creo que puedo sacar el bate todavía Yo creo que sí pero óyeme una cosa Di Leone pensando yo en lo que tú me hablabas ¿cómo te recibieron tus compañeros? sabiendo ellos que lo vas a dirigir un ex compañero ¿verdad? de trabajo es una persona que pasó por lo mismo que ellos están pasando ¿cómo te recibieron ellos? Bueno yo creo que todo el mundo estaba contento ya que hacía tiempo que ellos me o sea del año pasado estaban ellos ellos mismos me estaban diciendo que ellos querían que yo fuera el dirigente tú entiendes inclusive de esclujado a jugadores y cosas porque ellos saben que yo soy una persona que aparte de pero yo soy prácticamente yo soy más pelotero todavía que Manny y yo lo que digo es la cuestión que yo cogí el equipo yo digo bueno aquí lo que vamos a jugar esto es una eso es un trabajo pero vamos a tratar de disfrutarlo ¿cómo se disfruta? ganando y después de luego yo le digo si hay que salir a dar una vuestecita por la discoteca por ahí los cosas nos vamos ¿tú entiendes? y esto es una cosa que se está dirigiendo así yo dirijo yo dirijo y hago las decisiones pero este equipo yo te digo que está totalmente sueldo aquí algunas veces se cometen errores por ejemplo quizás de que un tipo no corrió bien la base o que salió y le decían ah oye no te preocupes la próxima vez tú vas si te coges la próxima vez la próxima vez vas también aquí no hay temor de nada de que nadie haga un error o nadie haga el trabajo en un momento dado y yo voy a comenzar a pelear yo le puedo decir mira debiste haberte parado en esa cosa pero no va a ser una cosa que yo le voy a decir mira y me lo voy a llamar porque yo más o menos entiendo cómo cómo se debe tratar a un jugador que no se le debe presionar y darle confianza todo el tiempo eso es lo más importante que te ibas a decir la confianza ante todo porque como tú fuiste pelotero o lo eres todavía pero cuando tú eras pelotero tú sabías todas las altas y las bajas que pasaba un pelotero me alegro oírte decir de que tú lo tratas como realmente ellos son compañeros de trabajo como persona porque es que algunas veces no sé por alguna circunstancia uno piensa que quizás porque uno sea el dirigente o la cosa uno todo el que está aquí es un hombre ya adulto y cosas y hay que tratarlo como como eso digo a veces hay situaciones que que el otro elemento se cree que porque uno tiene toda esa confianza ellos piensan que pueden hacer todo lo que les da la gana entonces ahí llega el momento que tú debes pero mientras tanto mientras estés jugando Relay nosotros creo que vamos a seguir ganando y nosotros tenemos un equipo que te digo que está suelto totalmente es lo que te digo que en la Guagua si hay que bocear y pasar el día cantando o haciendo chistes y relajando al otro ahí no hay problema ahí nosotros gozamos muchísimo en esa Guagua yo creo Diloné que tú vas a terminar esta temporada dándonos la corona a nosotros los Sibaeños ya para terminar yo quiero que tú me le dé un mensaje a toda esa fanaticada Sibaeño mira que te está viendo vamos a ver qué tú le vas a decir bueno el mensaje es que nosotros tenemos un equipo bastante joven y que confíe en el equipo que hay mucho hay mucho material nativo joven y vamos a tratar de dar un 100% porque esa es la idea o sea cuando yo cogí este equipo con la idea de eso de que la fanaticada en los últimos años ha sufrido mucho y por lo menos no es que uno diga vamos a ganar pero uno lo que tiene que tener lo que yo siempre he dicho a la directiva de la Sibae aquí lo que hay que tener es un equipo que compita y que los fanáticos lo sigan lo sigan porque es que todo el tiempo no se va a ganar son 5 equipos y uno nada más va a ganar pero si tú tienes un equipo que tú sabes que es bueno que va a batallar que va a dar un 100% la gente va a verlo inclusive gente que no son de los otros equipos porque yo como fanático te digo cuando hay un equipo bueno por ejemplo cuando estaba subiendo este muchacho Benvenido Rivera hace un par de años Ramón Martínez esa cosa yo no estaba yendo al play pero cuando yo oí que yo iba a pillar yo iba a ir a verlo entusiasmaba entusiasmaba porque eso es lo que se necesita no solamente en las aislas sino en la liga motivar al fanático a que venga a ver un buen equipo un equipo que que dé la batalla aunque pierda porque el fanático inteligente hay fanáticos que no que no le gusta perder que cree que todos los días que ganar pero el fanático inteligente sabe que que hay juego que uno trata y el otro equipo trae eso ese día mejor que uno y le gana es decir que que eso es lo que va a tratar aquí yo le digo a los muchachos vamos un 100% vamos a jugarla sin ninguna presión después que termine un juego esto es un juego si ganamos esto es un juego mañana es el otro vamos a tratar de ganarlo todo uno por uno pero no es de que que ya vamos a estar en la final ni nada la meta de nosotros ahora mismo es ganar uno jugar hoy jugar mañana clasificar y después que clasifiquemos entonces ahí le buscaremos la vuelta a como seguir ganando bueno Diloné yo te deseo lo mejor del mundo lo mejor del mundo para que te lleve esta corona este año y vayamos todos a la serie del Caribe gracias por todo bueno gracias a ti milagro bye bye gracias a ti gracias a ti gracias a ti a ti Gracias.